Aplausos 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 Va a salir ese domingo, va a salir ese, todavía no ha salido, va a salir. ¿Puedo explicarnos un poco qué es lo que inspiró este poema de Nunca fui a Granada y cómo fue ese retoque? Pues mire, nunca fui a Granada, yo era como un hermano de García Lorca, como un hermano. García Lorca me convidaba siempre en el año, en la década del 20 al 30, cuando se desarrolló nuestra generación, me convidaba siempre los veranos que fuera a su casa para escribir, escribimos juntos, simplemente no haríamos nada. Pero entre cosas y cosas, pasando el tiempo, vino la guerra, Federico se fue a Granada, lo fusilaron y yo nunca fui a Granada. Entonces me quedó siempre este remordimiento de no haber ido nunca a Granada invitado por Federico. Y yo hice una canción, balada del que nunca fue a Granada, que musicada por Paco Ibaño, tuvo un éxito internacional. Se cantaba en todas partes, esto es prohibido aquí en Barcelona, está prohibido en España durante el franquismo, pero es una canción muy famosa. Y ahora por fin, hace un año, año y medio, no, hace dos años, entré en Granada. Ahora yo voy a publicar mi capítulo que se llama Cuando por fin entré en Granada. Porque fue una maravilla, vino el alcalde de la ciudad, me dio las llaves de la ciudad, entré como si el rey Boadil volviera del destierro. Como Pedro por su casa. Sí, sí. Usted se ha caracterizado mucho por su manera muy peculiar de vestir. Bueno, hoy no vengo, hoy vengo vestido muy normal. Bueno, pero... Que pasa bastante frío por ahí porque ha cambiado la temperatura. Parece ser que cuando le dio el Premio Nacional de Poesía se compró usted un traje rosa. Bueno, el Premio Nacional hace muchos años. Bueno, puede ser que sí, pero yo he sido de la generación sin sombrerista, ¿verdad? Sí. Yo no he tenido sombrero nunca y cuando lo tengo, los pierdo, tengo una gorra cuando hace viento, etcétera, ¿verdad? Creo que ese premio me compré un solo traje y un gabán porque no tenía. Y el resto me lo gasté en helados. ¿En helados? En helados. Cuatro mil pesetas en helados. Entonces, invité a todos los amigos de Madrid que quisieran comer helados porque a mí me gustaban mucho. Y en el Hotel Nacional de Madrid, por las mañanas o por las tardes, venían... Así me duró 20 o 30 días de invitar a helados a la gente y ese premio se hizo famoso por eso. También causó sensación la chaqueta que usted usó el primer día, el día que se inauguró el pagamento. Bueno, pues mira, eso es una cosa que aquí llamó la atención de una manera provinciana y paleta, ¿verdad? Porque la chaqueta que yo traía, yo venía de Italia, yo he estado 24 años exiliado en la Argentina y 16 en Italia. Yo traía de Italia una chaqueta hecha por un sastre de mi barrio popular, el Trastevere, que era una chaqueta de colores hecha a base de colores de tejanos, recortes de tejanos en distintos estados de color, ¿verdad? Y era una chaqueta muy bonita que la usan casi los obreros en mi barrio. Pero llegué al Parlamento y fue una conmoción, como si yo viniera vestido de la Miss Tinguet o la de la Bertini, ¿verdad? Total, que se hizo famosa la entrada en el Parlamento con mi chaqueta, pero una chaqueta cualquiera que todavía la tenga a veces me la ponga y ya no llaman la atención. A lo largo de su vida, de todas maneras, se ha planteado usted su propia estética, es decir, su manera de vestirse y su manera de presentarse. Ha sido importante pensar en ello. No me la planteo, pero a mí no me gusta, y mire, yo llamo ir vestido de sepulturero, porque en el Parlamento cuando yo estuve en aquella época, ¿verdad? Todo el mundo iba encorbatado con cuello duro para así, para así a los hijos de Juan Simón, ¿verdad? Para así que se iba a cantar una canción completamente de cementerio, ¿verdad? Y no me gusta, a mí me gusta, como cuando era joven, no me planteo eso, sería una pedantería. Pero yo normalmente como vengo esta noche así vestido y no me preocupa gran cosa. Pero realmente no me gustan mucho las corbatas, aunque tengo dos o tres que me las ponga, mañana me pondré una para una fiesta que me da, ¿verdad? Pero tengo dos o tres corbatas, nada más. Pero no las critico, ¿eh? No, 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 además es discretísimo, es discretísimo. ¿Eres usted muy coqueto? No. ¿Ha sido usted muy coqueto? No, la gente llama coqueto a eso, pero es una forma normal de eso, yo no me preocupo gran cosa, ni soy ningún pedante. Usted comenzó pintando, después lo dejó un poco de lado y se dedicó más a escribir y luego volvió. No, ahora volví a unir las dos cosas. Mira, yo empecé siendo pintor. Yo cuando llegué a Madrid, llegué y me metí en el Museo del Prado a copiar a Goya, a copiar a Zurbarán, etc. Y hacia el año 23 noté que la pintura no era mi medio de expresión total y lo dejé. Pero siempre fui muy amigo, más amigo de los pintores que de los escritores. Y hacia el año 40 y tanto, estando yo en Chile a la Argentina, con una enorme nostalgia de Europa, con una enorme nostalgia del Museo del Prado y su libro mío, que se llama A la Pintura, que se han hecho muchas ediciones, y entonces volví de nuevo a pintar. Pero entonces logré lo que no había tenido el talento de lograr cuando era joven, que fuera la unión del signo y la palabra. Y con el signo y la palabra comencé a hacer una serie de cosas que yo llamaba liricografías. Hice muchísimas exposiciones, tengo premios de exposiciones de Italia, aprendí a grabar muy bien, ¿verdad? Yo ahora he traído una carpeta en el arco que ha estado muy bonita, ¿verdad? Sobre las cuatro estaciones. Y alterno las dos cosas. Pero la cosa gráfica sobre todo la hago más en Italia que en España. Como público, ¿cómo se gusta a usted más, pintando o escribiendo? Mire, yo me gusta mucho el contacto con el público. A mí el público no me intimida absolutamente nada. Yo con una gran actriz catalana, Nuria Esper, bilingüe, ¿verdad? He dado más de 330 y tantos recitales, que se dice pronto, durante cuatro largos años. Desde Managua hasta Cádiz, ¿verdad? A mí me gusta la comunicación. A mí no me intimida nada estar hablando aquí esta noche, tranquilamente, ¿verdad? No me importa nada, ¿verdad? Y entonces estoy muy acostumbrado a los públicos. Y entonces yo creo que un artista debe comunicar y que lo que hace un artista, por muy extraño que sea, debe procurar transmitirlo. Si no, se convierte en un enigma o en una cosa completamente que nadie puede entender. Usted ha sido uno de los poetas más musicados por las jóvenes generaciones de cantautores. Cierto que sí. A mí me gustaría preguntarle, cuando un poeta sabe que un músico va a poner música a sus poemas, ¿padece o siente una enorme alegría? ¿Tiene miedo de que aquello no salga como...? Yo creo mucho, yo creo mucho, la poesía nació a la vez que el canto. Nació en Grecia, nació en Egipto, en todas partes a la vez que el canto. Yo creo mucho en la poesía que se pueda cantar. En la poesía que si encima uno la comunica sin canto, si tiene canto además. Y si el músico es respetuoso con la letra, porque hay músicos muy vanidosos que con su música tapan la letra y entonces da lo mismo que no hiciste al poeta. Pero cuando se trabaja así de común acuerdo y la letra surge aún con más fuerza por la apoyatura musical, creo que el poeta en cierto aspecto de su obra adquiere una expresión maravillosa. Yo sé o no sé, creo que ha sido más música que la que tiene. ¿Por culpa de algunos músicos se ha sentido usted de la poesía secreta? Es decir, ¿ha visto usted su poesía ocultada? No, pero ha habido quizás músicos de... Yo estoy hablando de muchos años que me han musicado, ¿verdad? Músicos quizás en la Argentina, en Chile, donde me han hecho música, pero que en algún momento la letra pasaba a un segundo término. Yo creo que el convenio especial, real entre un músico y un poeta es un paralelismo verdaderamente en que las dos cosas marchen a la vez y adquieran su... Es decir, que todavía la poesía adquiera mayor expresión por la apoyatura musical. ¿Ha habido algún caso en que usted sienta que la poesía de Alberti ha sido extraordinariamente, perfectamente, adecuadamente musicada, más que en otros casos? Es decir, un momento que usted haya dicho, eso si yo había sido músico... Yo creo que yo en diferentes etapas de mi vida, por ejemplo, cuando era muy joven y me dieron el premio nacional de poesía, ese famoso de los helados, había un gran músico joven que empezaba, que don Manuel de Falla le tenía una gran admiración, que era Ernesto Halfter. Ernesto Halfter musicó dos canciones de mi marinero en tierra, que era La Corza Blanca y La Niña que se va al mar. Fueron dos canciones, quizá de forma minoritaria, no eran muy así, muy para todo el público, pero que se cantó muchísimo los conciertos y la que mejor lo cantaba era precisamente una gran cantante catalana, Conchita Superdía, que era extraordinaria y yo se la vi estrenar en París. Después yo he tenido una canción que ha dado la vuelta al mundo, que es quizá la más conocida, pero que es muy hermosa, que es el Se equivocó la paloma, se equivocaba. La canta un gran cantante, cantautor catalán, como Manuel Serrat, que la ha divulgado por todas partes del mundo, la empezó cantando en Italia en Drigo, y en fin, yo la he oído cantar en alemán, hasta en China la he oído cantar, en un lenguaje extraño, la he oído cantar en Pekín hace tiempo, cuando estuve. Marinero en tierra, sus poemas han sido recientemente puestos en solfa una vez más por la cantante occitana Josiana. Además, creo que usted ha bautizado el onplay con el título de Pirata de Mar y Cielo. Bueno, es el título de una de las canciones de mi marinero en tierra que decidimos que, y sobre todo Josiana me lo propuso, y me pareció que va, que tiene toda la atmósfera de la totalidad del disco. Yo lo he oído, ¿verdad?, y creo que tiene la particularidad esta melodía que canta Josiana y la música, de que son canciones que no tienen una apoyatura excesivamente folclórica. Así como la misma Paloma puede tener cierto eco, ¿verdad?, eso de Josiana creo que no. Creo que es una verdadera creación musical, sin un pensamiento detrás, sin una influencia de otras cosas, y ha adquirido una personalidad muy grande, y creo que dentro de todas las canciones que se me han hecho a mí en la vida, que ya es muy larga, es una quizá de las formas más personales de interpretar mi poesía. Rafael Alberti, muchas gracias y bienvenido.